¿Y ese besito? Porque tú vas a estar de cumpleaños este jueves, entonces hay que comenzar ahora y que... Como hace Johnny Ventura cada vez que está la hora de... Ay, gracias, gracias. La rubia fue la tirada del programa. Muchísimas gracias. Pero eso no significa que tú me quieras quitar el micrófono para presentar al cantante que viene ahora, porque lo voy a presentar yo. ¡A Nini Cáfar! Señoras y señores, Nini Cáfar. Ella era... Ella era la Pinky. O sea, ella era una niña en todo el sentido de la palabra. Ella no tenía que actuar. Ella, eso que ella hacía, que fue suave, que fue suave. Eso era de ella. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Nos vamos ahora con este episodio de Bien Adentro en la Historia. Para hoy, sábado 12 de junio del 2021, nos fuimos con... Nurín Sanjay Pou, quien fue una polifacética dominicana destacada en diferentes ámbitos, como actriz, cantante, escritora, locutora, productora de televisión y teatro, presentadora. Mejor conocida como la Pinky, por su popular personaje infantil que era un toque de queda en la televisión dominicana y que estuvo presente por más de 25 años. Nurín Sanjay nace el 18 de septiembre del 52. Nació en la ciudad de Santo Domingo, dentro del matrimonio de Tomás Sanjay y Nurín Amada Pou. Desde muy temprana edad, empezó a mostrar sus dotes artísticos. Inició su desarrollo alrededor de los años 70 como actriz y cantante. Era artista y participó en programas de televisión, el show del mediodía, junto a Roberto Salcedo y Freddy Veras Golco Don Freddy. Cabe destacar que Nurín incursionó también en la poesía. Años después, se retiró de los medios de comunicación para dedicarse al cuidado de su familia, en especial de sus hijos, Katherine Dayan, Yelitza, Aymara y Edgar Alejandro. Aunque continuó con su papel de actriz, en abril del 85, Nurín Sanjay se casa por segunda vez con el venezolano Edgar Peña, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron algunas amistades. Y dejaste el moreno solo. Eso es lo que me preguntan por la calle cuando lo ven así que pasa en el carro. Y el moreno. Así que por eso yo estoy aquí contigo para presentar juntos a esa gran cantante que viene ahora. Es tolerable, Nurín, pero Pinky no, no soportó a Pinky. Inicia. Sí, soportamos nosotros y ustedes también es la dulzura hecha a vos, la personalidad de Luchi Vicioso. ¡Qué bien! Gracias. Mira ahí a la Pinky, ¿Quién no se va a recordar de la Pinky? Nurín Sanjay le dio el valor y la atención a todos los niños dominicanos con sus obras de teatro ahí con el personaje de la Pinky. Desde pequeña, todos sabían que Nurín nació para ser artista del colegio. Dice su hermana ahí que la sacaron en varias ocasiones, ya que venía al Mabon Show ahí cuando ya quería actuar ahí. Y eso era un toque de queda para los compañeros. No dejaban que los maestros dieran clase ahí y la sacaron varias veces del colegio. Dice su hermana también que ya participó en una competencia, un campeonato ahí de hula hula. Franklin Domínguez le dio la primera oportunidad ahí en el teatro. Una obra. Lili Sata, odia la política. Nurín Sanjay ahí de menos de 20 años hizo el papel de una prostituta. También incursionó en el mundo de la música. Te permito, fue una canción ahí que recibió tres premios dorados. Ella dijo que iba a superar a Cecilia García, que esa era la Shakira de esos tiempos ya. Trabajó. Con un tal chiqui ahí. Tuvieron amores cuatro años y supuestamente a él fue el que ella le dedicó esa canción. Su primer chance en la televisión se lo dio Freddy Veras Goico. Vean aquí a la Pinky. Mira ya ha visto otra lámpara. ¡Vamos! La Pinky la lámpara parte 2. Cuando Freddy le dio la primera oportunidad en la televisión. Nurín Sanjay era como el pelotero Utility. Es el pelotero ahí que no tiene una posición fija ahí, pero que si el primera base no puede jugar ahí, ah no, el Utility lo pone en primera y él resuelve. Si el señor esto se enfermó ahí, no puede jugar, busquen el Utility. Utility resuelve ahí. El Outfit, él la para allá afuera en el Outfit. Así que la Pinky. Si había que bailar, bailaba. Si había que cantar, cantaba. Si había que ponerse a hablar, se ponía a hablar. Si había que hacer chiste, hacía chiste. Lo que fuera. El personaje de la Pinky. Este fue un famoso personaje infantil de la televisión dominicana. Caracterizado por su vestimenta blanca de bolitas rojas. Y sus pecas tan particular. En el cual se mantuvo en la televisión por más de dos décadas. También en el show del mediodía, Las Americanas. Es otro popular personaje desempeñado por Nureen Sanjay. En el programa de humor del show del mediodía. Que en el cine y el teatro. En este ámbito, la polifacética Nureen. Debuta en el 78 en la obra. Como ya yo había dicho. Ni si trata, odia la política. De mano del dramaturgo y director Franklin Domínguez. Debido a su desempeño en esa obra. Recibió el premio dorado como revelación artística. En el teatro. En el que logró mayor trascendencia durante su carrera. En el 82 formó parte de la obra. El día que me quieras. Bajo la dirección de Germana Quintana. En el 84 asume la producción. Realidad de un sueño. Que se presentó como éxito en el Palacio de Bellas Artes. Bajo la dirección de Chiqui Haddad. En un total se presentó 23 veces en el Teatro Nacional. Una vez al año. Donde recibió el apoyo de miles de niños. Y tenía un segmento en el programa de variedades dominicanas. El Gordo de la Semana de Freddy Veras Goico. El Gordo de la Semana de Freddy Veras Goico. Hace tiempo que tus brazos no me estrechan como antes, que tus labios no lo siento como antes tan vibrantes. Tu mirada se me pierde, se me aleja cada instante, sin embargo te deseo cada día más y más. Enloquezco y solo pienso, si es que tienes otra amante, cada día yo te siento de mi vida más distante. Necesito que me digas, si no sientes ya conmigo, si el amor que te quemaba se ha quedado en otro nido. Te permito que la tengas, que la ames, te permito que te entregues a... Nureen Sanjay abrió muchas puertas para muchos jóvenes actores y actrices de hoy en día y le dio muchas oportunidades a muchos que ustedes ven por ahí que andan hoy en día. Durante un ensayo para la obra musical Hansel y Gretel, Sanjay sufrió dificultades para comunicarse y más adelante se le descubrió un tumor en el lóbulo izquierdo del cerebro. El 25 de septiembre del 2011 fue operada y se le extrajo el tumor. Más tarde fue sometida a sesiones de quimioterapia y radioterapia. Lamentablemente falleció la noche del 30 de abril del 2012 de un tumor en el cerebro, al igual que nuestro querido Jorge Hernández que también el mismo día, 30 de abril del 94 falleció de la misma causa, un tumor en el cerebro. A la Pinky le sobrevive en sus hijos, Catherine Dayan, Yelitza Hamaira y Edgar Alejandro. También es Denka Kalina, la quiere como si fuera su propia madre. La de Sanky Panky ahí, la novia de Buscapiano en la película de Sanky Panky, la que hizo el papel de la americanita. Así que el legado que ha dejado Nureen Sanjay la Pinky es grande. Vamos a ver aquí a continuación una escena de la película de Sanky Panky. Una de las escenas favoritas mía. Mr. Gennaro, let me tell you that your friend is very funny. Ah, que si fuñen, díganmelo a mí que me críe con ellos. Yo me voy. No, no, espérate que estoy para los tres. Bueno, eh. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. ¡Pah! Después, dale a la campanita. ¡Clic! Y ya. ¡Vámonos para jamás! Bien adentro, donde se habla la verdad, ¡coñazo! ¡Vámonos para jamás! Deja el vuelto, mami chula, que yo estoy claro de ti. Tú estás loca por coger cama con el súper encima. Y lo que vamos a hacer, te lo digo con trompeta. No, 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 no.